Llegando hasta el carnaval Llegando hasta el carnaval Llegando hasta el carnaval Fiesta de la quebrada Un mahuaqueña para cantar El de Characuibos Un carnaval lindo para bailar Quebradeño un mahuaqueñito Quebradeño un mahuaqueñito Fiesta de la quebrada Un mahuaqueña para cantar El de Characuibos Un carnaval lindo para bailar ¡Jajaja! 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 Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi Cholita Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi Cholita Fiesta de la quebrada, humahuaca, en llamaraca El que echaranjui, bombo carnaval, lindo para bailar Quebradeño, humahuaca, quebradeño, humahuaca, quebradeño Fiesta de la quebrada, humahuaca, para cantar El que echaranjui, bombo carnaval, lindo para bailar ¡Vale! Fiesta de la quebrada, humahuaca, quebradeño mi Cholita Fiesta de la quebrada, humahuaca, quebradeño mi Cholita Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡vamos! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, seis, ocho, seis, сем уст. ¡Vamos! 5, 6, 7, 8 ¡Vamos!